El 66,2% de las empresas en Latinoamérica está considerando implementar el teletrabajo de acuerdo con un reporte de UBIS, la empresa colombiana líder de entretenimiento corporativo en línea. Esto es una adaptación también de nuestro país como lo han hecho otros países del mundo a circunstancias como la que estamos viviendo, pero también avanzar hacia un proceso que cada vez se vuelve más natural. Para el parlamentario Rodrigo Rojas, defensor del teletrabajo en América Latina, la coyuntura por la pandemia del coronavirus ha sido un momento de profunda transformación para los entornos empresariales. Estos enmarcan también las nuevas formas de trabajar a las que nos hemos tenido que acoplar. Lo que hemos visto de acuerdo con las denuncias de miles de trabajadores es que los empleadores han transgredido los límites entre el horario laboral y el horario de descanso. Según el ministro de Trabajo de Colombia, Ángel Custodio Cabrera, el teletrabajo llegó para quedarse. Por esto, se radicó un proyecto de ley que busca que los empleadores subsidien la conectividad de Internet del empleado para que pueda desempeñar sus actividades. El subsidio de conectividad queda totalmente legislado. El subsidio de transporte se cambia al concepto de conectividad.